Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style Bueno como veis hoy se trata de un vídeo diferente Y es que me habéis pedido muchísimo que os haga un tour de mi ropa Que os enseño como la organizo Bueno, muchas de vosotras me decíais Haz un tour por tu vestidor Pero yo no tengo vestidor Yo ya os dije que tengo simplemente un armario normal y corriente Tampoco tengo nada muy especial que enseñaros Pero bueno, me habéis dicho que igualmente lo queréis ver Así que bueno, yo os lo traigo Vuestros deseos son órdenes para mí Y bueno, las que tengáis bastante ropa Y poco espacio de almacenaje Pues bueno, a lo mejor sí que os puedo dar algunos trucos Son bastante sencillos, pero bueno, a lo mejor sí que os puede servir algo Antes de que me preguntéis Toda la ropa que siempre llevo en los vídeos Siempre os la dejo en la cajita de descripción Este es de Shein Nos la enseñé en un haul anterior No sé si aún estará en la web Pero bueno, yo como siempre os voy a dejar el link Y no olvidéis participar en el super sorteo de Shein Que habrá 5 ganadores Que podrán escoger 20 prendas de la página web Las que ellos elijan Participar es muy fácil Así que os voy a dejar el link por aquí arriba del sorteo Y bueno, pues este de aquí es mi armario Que es un armario, no sé, normal y corriente Ah, siempre me decís Haz el room tour Pues el room tour ya está hecho Os dice, creo que fue justamente hace un año más o menos Reformé toda mi habitación Antes era de color rosa Y la cambié toda, toda, toda Y os grabé todo el proceso Así que os voy a dejar por aquí arriba Una lista de reproducción De los dos vídeos de la reforma Y el vídeo del room tour final Y bueno, vamos a abrir el armario Que como veis es blanco Es bastante simple Este lo compré en Ikea Hace ya bastantes años Si lo hubiese comprado ahora mismo No sería así para nada Pero bueno, en ese momento no tenía tanta ropa No tenía el canal, etcétera Y no me lo voy a cambiar Porque no sé cuánto tiempo más viviré aquí Así que bueno, de momento me apaño con esto Y bueno, cuando abro las puertas Está así organizado Esto de aquí hace un metro Y este trozo del armario Solo medio metro Así que es un metro y medio Y aquí tengo todo lo de colgar Que mi truco para organizar toda mi ropa Es cambiar muchísimo el armario La ropa que os enseñaré hoy No es toda mi ropa Vamos, no lo es Lo que hago es, por ejemplo Todos los abrigos de invierno Todo más versión invierno Está todo guardado en cajas Mis mejores amigas son Unas cajas que os dejaré por aquí una foto Para que entendáis cuáles son Y ahí pongo todo lo que no uso Durante esta temporada Ahora tengo el armario Un poco como primavera-verano Un poco mezclado Porque con esto del confinamiento Como, no sé Me ha costado un poco Hacer el armario esta temporada Porque como probablemente Ya no saldremos más hasta verano No sé Hay un poporri de todo Y toda la otra ropa La tengo en esas cajas De verdad Van súper bien Si tenéis poco espacio Como yo Yo creo que lo único Que se puede hacer es eso Ponerlo todo en cajas Lo que no sea de esa temporada Y bueno Esta es la versión primavera Aquí en verano No tendré todas las blazes Y chaquetas finas Aquí en verano Pondré sobre todo vestidos Y en invierno Aquí siempre siempre Tengo todos los abrigos Bueno, os enseño un poco Aquí esto lo tengo todo el año Porque tampoco molesta mucho Yo no soy mucho de llevar Pañuelos Ni bufandas Me agobian un poco Así que las pocas que tengo Las tengo aquí Esto es de Ikea también Y va muy bien Para poner todas las bufandas Y bueno Me gusta ordenarlo un poco Por colores Para que se vea un poco más bonito Y también es como más visual Más rápido de encontrar las cosas Este es un blazer vestido blanco Una blazer blanca de Bershka Esta es la levita blanca Que os enseñé en el vídeo De básicos de primavera Que por desgracia Con el confinamiento No lo he podido estrenar Pero bueno Esta blazer así estilo Tweet Otra levita en rosa Estas bikers de polipiel Que para primavera Realmente me encantan Son muy chulas Y las tengo en varios colores Esta en rosa Que es de Bershka De hace años Este traje de Zara ¿Os acordáis de él? Es este del cinturón ancho Bueno, este es chulísimo Otro vestido blazer de Bershka Bueno, aquí hay ropa Que tiene muchos años, eh Yo es que intento Conservarlo todo muy bien Mi querida blazer lila De Zara Esta verde menta Me parece preciosa Estos colores Para ahora mismo Primavera En algunos Tengo Algunos vestidos Por debajo Sí, soy culpable Pero es que No tengo demasiado espacio Ya lo veréis Pero os recomiendo Que no cometáis el error De poner más de una Si queréis una debajo Vale Porque Haces así Y puedes ver lo que hay debajo Pero no pongáis debajo De una Muchas Porque si no Es una locura Este vestido En realidad no iría aquí Porque aquí es de chaquetas Pero es que me parecía tan mono Que daba muy bien El toque de amarillo Así que lo puse Esta blazer de H&M Que me encanta En tono nude Esta sí Estilo serpiente Luego tengo Estas dos Que son de fiesta En verdad son blazers Vestidos Pero estos no los puedo poner Doblados Porque la verdad Este es un poco Sensible Una blazer roja De Shein Otra biker Así estilo Ante de Bershka Otra biker Granate Este es el traje De Shein Os acordáis de él Os lo enseñé en el vídeo De navidad La biker negra De polipiel De Zara Mi blazer negra De Zara De los botones Que me encanta Y esta chaqueta De aquí Que también es de Zara De los flecos De antes Así podéis ver Una vista más general Y si tiramos Hacia abajo Aquí tengo todos mis bolsos Bueno os voy a enseñar Un poco En este apartado De aquí tengo Los bolsos negros Ya sabéis que yo soy De bolsos bastante pequeñitos Sí que tengo Alguno grande Por ahí al final Pero a mí me gustan Así chiquititos Por ejemplo Este de aquí De Zara Este de Michael Kors Y estos dos de ahí Son de Shein Y aquí tengo como Los nude Colores claritos Ya veis que negros Y nude Son mis favoritos Este de aquí Es de Zara De esta temporada Tenemos este de Shein Este de aquí detrás Es de Guess Y lo encontré En las rebajas Por solo 40 euros Este ha sido La mejor ganga De mi vida Veis aquí tiene Las letras de Guess Colgando Es precioso Y ahí detrás de todo Tengo este dorado De Michael Kors En el fondo de todo Tengo mi bolso grande De Michael Kors Este hace muchísimos años Que lo tengo Es el que usaba Para ir a la universidad Y la verdad es que ha sido Una de las mejores inversiones De mi vida Sí que A ver No fue baratísimo Costó 200 y pico euros Pero de verdad Que merece mucho la pena Está como nuevo Y mirad que aquí dentro Yo le ponía Madre mía La carpeta Comida De todo al pobre Lo he machacado Pero muchísimo Y de verdad Es que no tiene Ni una rayada Nada de nada Está como nuevo En esta fila de aquí Tengo los que son Un poco más especiales Por ejemplo Este de aquí De Zara Que lo compré Hace poco Sabéis que me gusta mucho Este de aquí También es de Shein Estilo serpiente Este me lo regaló Mi hermana hace tiempo Por mi cumpleaños Con mis iniciales grabadas Es chulísimo Así rosa Y ahí detrás Tengo los de Esparto Este es de Zara Del año pasado Madre mía Como lo usé El verano pasado Si siempre tengo cosas En los bolsos Que tengo ahí Bueno No le damos mucho caso Y ahí detrás Tengo ese otro Que también me enviaron Aquí tengo este de Perlas Que no sé Como la forma es un poco rara Pues he decidido dejarlo aquí Y ahí tengo mis cosas Un poco más buenas Podríamos decir Aquí tengo un bolso De Louis Vuitton El cinturón de Gucci Bueno Os lo enseño Bueno va Os lo voy a enseñar Y estas cosas así caras Pues intento cuidarlas Mucho más A ver Lo cuido todo Pero ya me entendéis Esto me gusta tenerlo En su sobre En su cajita Bueno si veis mis vídeos Esto ya lo habéis visto Porque me lo regalaron Para mi cumpleaños Mi novio Es un bolso muy pequeñito De los que son mi estilo Y lo mejor Es que no solo te viene Con el bolso Dentro te vienen Estas dos cosas Veis yo aquí Con mis tarjetas En la caja de Gucci Tengo el cinturón Que ya me lo habéis visto Muchas veces Y bueno Este es el cinturón A mi me gusta El que es delgado Tengo un vídeo especial De este cinturón Porque tema medidas Y tal es un poco locura Y lo último De San Loren Es esto de aquí Que es un bolsito de mano La verdad es muy útil Te viene con esta cadena Aquí detrás Podemos poner tarjetas Tiene un espacio Aquí delante Otro detrás Y luego el apartado Con cremallera Y debajo de los bolsos Decidí poner Estas tres como bandejas Que la verdad Es que no me gustan mucho Tendría que haber puesto Cajones normales Como de madera Pero creo que así Como de esta rejilla Era más barato Y por eso puse estas No sé No me acuerdo Pero la verdad es que Aunque esté ordenado Como se ve No me gusta mucho El efecto Pero bueno Lo más importante Es que es útil Y aquí cabe Un montón de cosas Ahora que Ya le he puesto Bastante versión verano La verdad Aquí he puesto Todas las faldas Que no tengo pocas Esto es lo que os digo No siempre tengo aquí Las faldas Esto lo voy cambiando Y bueno He intentado hacer un poco No sé Estilo Rollitos Muy bien No me ha salido Pero creo que así Es bastante visual Aquí en este apartado Aquí tengo todo lo que es Faldas tejanas Faldas negras Por aquí también Shorts tejanos Que la verdad No tengo muchos Porque nunca encuentro Los shorts ideales Esto está aquí Un poco así Puesto así Y luego aquí Sí que tengo las faldas Un poco más organizadas Por ejemplo Tengo estas de punto Que son midi Que sabéis que me encantan Estas de aquí también Son unos shorts Yo es que soy mucho más De falda que de short Aquí también están los shorts Y por aquí dentro Que casi no se ve Tengo un poco de doble Estas de aquí son largas Que también las tengo dobladas Todas las largas Las tengo más por aquí detrás Estas de aquí también son largas Y luego Este de aquí Es el cajón de la fiesta A mí me encanta La ropa de fiesta Las lentejuelas Los brilli brillis Ya lo sabéis Soy culpable en ese sentido Yo tenía ropa de fiesta Pero no tanta Pero es que este año Hice con Shein Un vídeo de Especial outfits de navidad Y madre mía Tengo muchísima ropa de fiesta Ahora mismo Y como veis Por debajo hay más Hay como tres cosas más En la zona de abajo Pero bueno Todos son vestidos Tops de lentejuelas Cosas para bueno Eso para salir de fiesta Qué ganas De que termine El confinamiento Y podernos poner Algunas de estas cosas ¿Verdad? Y aquí Que no pinta mucho Pero es que no sabía Dónde ponerlo Tengo los pareos Y los vestidos así Los kimonos Todo lo de Más estilo playa No sé Aquí está No sabía dónde ponerlo En el cajón del final Pues nada interesante Los pijamas Tengo mis pijamas Un poco más monos Decentes Para cuando voy a hoteles O a sitios así Que me ve gente Como este de la vecina rubia Esto es más así De invierno Que en verdad Estamos en primavera Y yo aún uso esto Me encanta dormir Súper calentita Aquí tengo una bata Algo un poco más Sofisticado Pero la realidad Es que mis favoritos Son estos Los pijamas Súper viejos Y bastante cutres Pero es que son tan cómodos Y ahora vamos a abrir La puerta que nos falta Que esta decidí En su día Organizarla así Me arrepiento Bastante Porque yo lo que necesito Es cosas para colgar Y en ese momento No Porque no era tanto De blusas Y vestidos En ese momento Yo solo quería Como estanterías Y ahora me arrepiento Pero bueno Algún día Algún día en la vida Tendremos nuestro vestido Soñado ¿A que sí? Como os digo Aquí ahora están Todos los jerseys Porque ahora Lo tengo como Primavera Verano Pero esto Cuando hace frío Lo muevo Lo pongo en los cajones De aquí O me lo pongo más a mano Todo es moverlo Moverlo Pero bueno Me había quedado Este espacio libre En el armario Como lo había organizado ahora Así que he decidido Dejarlos aquí Estos jerseys También intento Algunas cosas No todo Pero bueno Hago lo que puedo Ponerlo un poco Por colores Para que se vea Así un poco bonito Y deciros que si no Si no tenéis mucho espacio Para vuestro armario Al menos Hacerlo Profundo El mío Como veis No me acuerdo Si es medio Meto de profundidad Así al menos Lo podéis poner Doble Este de aquí De verdad Que está súper ordenado Aunque no lo parezca ¿Por qué? Porque son tops Pues de estos así Tops de tirantes Tops desiguales Tops muy Muy locos Que esto es imposible De plegar Aunque intentes ponerlo bien Son tan de verano Tan finos Con formas tan raras Que este es imposible Esto es lo mejor Que he podido hacerlo Si algún día Me hago un vestidor Me haría unos cajones De madera Y pondría todos los tops Así Dentro Que no se vieran Porque este tipo de tops Cuesta muchísimo De ordenarlos mínimamente No me jodréis Sé que me encantan Los tops blancos Las blusitas blancas Bueno Tengo un montón Se ve un poco vacío A lo mejor Estos espacios Pero yo lo prefiero Prefiero que todo esté en cajas Y poder ver un poco Lo que hay Porque si lo lleno Hasta los topes Como en esta de aquí No veo absolutamente nada Este apartado de aquí Esta columna Es la de manga corta Y esta de aquí Es la columna De los tirantes Por ahí detrás Intento tener un poco Los más coloridos Aunque bueno Veo blancos por ahí Madre mía Así que tengo cosas blancas Hay todo lo de tirantes También hace un poco Colorines Blanco Aquí los raros Los que me costaban más de plegar Este es de manga corta Ahora que lo pienso Bueno Chicas No sé Ya sabéis que el orden Tampoco es mi gran fuerte Este apartado de aquí Es el apartado manga larga Esto si no estuviéramos En confinamiento Es lo que más estaría usando Ahora mismo Este apartado en verano Pues no estará aquí Porque claro Esto es muy primaveral Es todo manga larga Y mi lógica En esta estantería Es esta columna Y la de atrás Son manga largas Pero son lisas Y esta columna Y la de atrás Manga larga Estampadas Esta blusa bichí Que estuvo en el último Haul de Shein Ya sabéis lo que me gusta Este top de aquí De Zara Que lo enseñé En el vídeo de clones Muchas de este estilo Así semi transparentes Que me encantan Con bralets de bajo Y bajamos Otro peldaño más Y este es el apartado De los vestidos Y los monos Esto en verano No lo tendría así Lo tendría colgado Para yo ver un poco más Lo que Lo que Lo que tengo Pero ahora mismo He decidido ponerlo así Este apartado Es como el que me pondría ahora Si pudiésemos salir Es estilo Vestidos finos Pero aún son de manga larga Este vaquero Este de aquí También es de manga larga Fino Este es de manga corta Pero con una blazer Para ahora Quedaría genial Este también Es el azul Este es uno de mis favoritos Os lo enseñé Creo que también Fue en el último Haul de Shein O en uno de los últimos Ahí detrás Tengo los que son Ultra vestidos Ultra veraniegos Hay muchos Aunque no se vea Ahora mismo Y ahí son un poco así Un poco invernales Y me voy a sentar En el suelo Este de aquí Es el último de todos Y este está muy lleno Porque esto es lo que Como que menos Me estoy poniendo Ahora mismo Todo esto de aquí Son, sí Más faldas Aquí tengo Las faldas de polipiel Que también las intento Poner así por colores Para que sea más fácil Encontrarlas Aquí arriba tengo Esta de Bershka Que es la blanca Que tanto me gusta Por aquí Esta de Stradivarius Esta de Zara Plisada por debajo Y en este apartado De aquí Tengo los pantalones Que me estoy poniendo Ahora mismo Porque la verdad Para estar en casa No me voy a poner Unos vaqueros Para mí los vaqueros Son muy incómodos Y estoy tirando mucho De estos pantalones De aquí Que son de este estilo Así tela Este os lo enseñé En el último vídeo De outfits Que es increíble Queda súper bien Tengo un montón De este estilo Así en negro Así como leggings Pero que son gruesos Que se pueden usar Como pantalón Os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que tengo detrás Un momento Voy a dejar de grabar Voy a hacer así Modo sándwich Y lo voy a sacar todo Que no quiero Que se me desordene Vale Y ahí en el fondo De todo Tengo todos mis vaqueros Y por qué los tengo ahí Pues por lo que os digo Porque ahora en confinamiento No me los voy a poner Para estar por casa Y probablemente Cuando salgamos Ya hará demasiado calor Para llevar vaqueros largos Y ya en otoño Los pondré más a la vista Como veis No tengo muchísimos pantalones Pero creo que son los ideales La verdad De hecho purga Porque tenía más Y detrás de esta montaña De pantalones Uy 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 Es que moverlo Con las dos manos Es muy fácil Pero con una La lío Ahí está lo de deporte Y bueno Las faldas de polipiel Las tengo aquí Porque tampoco Las voy a usar muchísimo Ahora voy a usar mucho más Las de aquí Que son las finas de verano Y básicamente Ahora mismo De este apartado Lo que más estoy usando Son los pantalones finos Si tiramos hacia la izquierda Tengo mi estantería de libros Y he guardado los zapatos Aquí debajo Debajo de esta estantería Es un super lugar Para dejar los zapatos Pero es el reconcilio Que tengo Ahora mismo Tengo estas de aquí Que son así Estilo entre tiempo Y luego ya he empezado A sacar algunas sandalias Estas son todas Las que más uso Las que quiero tener Más a mano Junto con unas zapatillas De deporte Para ir a sacar a mi perrita Y todos los demás zapatos Que no solo tengo estos Pues los tengo aquí Debajo de mi cama Con unos cajones de madera Con ruedas Que me hizo mi padre Los tiras Y te sale Y tengo todos Los demás zapatos Debajo de la cama Es un sitio increíble Para guardar cosas Y si Tengo el aro de luz Montado encima de la cama Si no nos podía iluminar bien El armario Y como en mi armario No hay mucho espacio Para colgar Y lo he hecho mucho de menos En este rinconcito De aquí Entre la cama Y la pared Pues he puesto Este perchero O burro Yo le llamo burro Y no se me queda El hueco perfecto Y que pongo aquí Pues también Dependiendo de la época Para mi este espacio No solo lo veo De almacenaje Que sí Que ayuda muchísimo Sino que también Me parece como decorativo Lo intento poner así Un poco por colores Que se vea bonito En navidades Tenía todos los vestidos De fiesta También ordenados así Por colores Quedaba chulísimo Y de paso No sé Lo tengo como más a la vista Y me inspiro Y ahora mismo Que es primavera Pues tengo lo que son Vestidos Y blusas bonitas Este burro Es de Ikea Aquí debajo Tiene como esta balda Para poner cosas Ahora mismo tengo Esa maleta Que me enviaron Desde Michael Kors Que hay perfumes dentro Y bueno Esto es lo que más Me estaría poniendo Ahora mismo Por aquí tengo Blusas blancas Como esta de Shein Que os lo enseñé En el último vídeo De clones Este vestido de Shein Que también me encanta Uno más tops de encaje Este de Bershka Que sabéis que me encantó Cuando fuimos a ver Las últimas novedades De tienda Este mono de manga larga Y encaje Es precioso Era de Shein Ojalá lo vuelvan a traer Este año Porque es increíble Este también es un vestido Manga larga de Shein Este creo que tampoco Cuesta ahora mismo La blusa de Zara De los leopardos Que me acompañasteis Un día a comprarla En uno de los vídeos Este de aquí También es de Shein Preciosa Con plumas Estas de Zara La encontré En las últimas rebajas Y no he tenido oportunidad De estrenarla aún Este vestido También es de Shein También para ahora De manga larga Una blusa Todo manga larga De todo esto Esto es para ahora El vestido de clones Este de Zara De hace ya varias temporadas Este también de Zara Lo compré en las rebajas Shein Este es de Shein Shein El vestido de Zara Y luego aquí Las camisas un poco más Oscuras Estas de Animal Print Esto es un vestido También fino Para ahora de manga larga Muchas gracias Este top Que se ha caído Lo llevaba puesto En el último vídeo Que es de Lunares Ahora lo volveré a colgar Este vestido de aquí De plumetti Que esto lo uso muchísimo Al ser negro Este body de Lunares Y este que también está En los clones Que es el chaleco de polipiel Todas estas perchas blancas También son de Ikea Y la verdad son un poco rollo Porque al ser de madera Como habéis visto La ropa Más y de así fina Se resbala Quiero comprar algunas Que sean así estilo Treciopelo Por cierto ¿Os acordáis en el vídeo Del room tour Que os dije que me faltaba Un cojín para esta cama? Pues ya lo tengo Es este de aquí Que es bastante brillante Con lentejuelas Me parece precioso Y creo que queda ideal Con el espejo Que tengo arriba Que es dorado Y ya lo último Que creo que os puede Interesar un poco De organización Es esto de aquí Que es un espejo joyero Este normalmente No lo tengo aquí En mi habitación Lo tengo en otra Pero me lo he puesto aquí Adrede Para recordarme Que lo tengo que ordenar Porque está Hecho un desastre Pobre Y lo chulo de este espejo Que es así de cuerpo entero Es que por aquí Al lateral Tiene una llave mágica Que la abrimos Y tatán El espejo joyero Aquí tengo todos Mis complementos Ahora como veis Está muy desordenado Sobre todo Esto de aquí Es un caos Esta patada de aquí Es el de los pendientes Que tengo que ordenarlos Porque mirad Hay alguno así Solitario Que he perdido la pareja Muchas ya no me gustan Aquí debajo Es para poner Todos los colgantes Y tengo cosas Que no me volveré A poner jamás Bueno Nunca digas nunca Que esto a lo mejor Vuelve a estar de moda Pero esto ya ¿Os acordáis cuando todo el mundo Llevaba estos pedazos Colgantes? Esto para poner anillos Que es que yo nunca he sido Mucho de anillos Tengo ahí unos cuantos Este apartado También es para colgantes O no sé Para lo que queráis Y está Desastroso Tengo un montón De chokers Que esto hace unos años También se llevaba muchísimo Y aquí quiero poner bien Todas mis gafas de sol Que tengo varias Y ahora esto es un desastre Bueno ya está No lo miréis mucho más Esto aquí Si queréis Cuando lo ordene Ya os enseño Como ha quedado Pero bueno Este espejo es de Amazon Tampoco me costó mucho dinero En su tiempo Y si queréis Os voy a dejar el link Aquí debajo En la cajita de información Por si os gusta Todo lo que me enviaron Lo tengo ahora aquí En esta caja Ya repartí A mi madre Y todo lo que eran los suyos Así que bueno Voy a poner todos estos de aquí En el espejo joyero Para verlos mejor Y si Sin duda Necesito Ponerme una tarde con esto Y organizarlo Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si vosotros tenéis algún truco De organización O creéis que algo Lo podría organizar mejor O algo así Todos vuestros consejos Son bienvenidos Así que bueno Si te ha gustado este video Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte ninguno de mis videos Y desde aquí te mando Un beso enorme Adiós ¡Suscríbete a mi canal!